hola salud familia bienvenido al canal de messi boricua hoy venimos con otra deliciosa receta se trata de moles de frijol güero vamos a pasar con la suegra y ella es la que nos puede enseñar cómo hacer esta deliciosa receta la carne está muy grande para mí y la voy a cortar a la mitad que quede así y la carne que la suegra está usando es carne 10 millos de res bueno familia y lo que está haciendo la suegra es lavando la carne bueno familia lo que va a hacer la suegra lo va a ponerle el pil ahí está agregando la carne a la olla lo que voy haciendo yo la voy a ir ayudando a prender el fuego a fuego mediano bueno familia y lo que está haciendo la suegra es agregando cinco dientes de un cuarto de cebolla recuerda eso siempre que las sales a su gusto amaya esos son los frijoles que va a estar usando la suegra son de la marca goya y esos son habichuelas blancas va a verificar lo que esté limpio que no traigan piedras o algo y también los va a estar enjuagando que no traigan piedras o algo que tiene que hay que meter ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ocupar así de canela Se la pongo Yo le echo Cilantro seco Así Yo así la medida Y yo le echo Nueve clavos Y le echo Pimienta igual Nueve Así Yo le echo así de anís entero Y ya Le echo agua Le echo de agua así A como vaya ocupando Vamos a prender a la lumbre Mediano Le voy a poner tantito aceite Ni mucho ni poquito Ahí está Lo vamos a dejar que se queme tantito el aceite Para echarle el chile Yo me gusta colar el chile Lo vamos a colar Yo me gusta pegarle así a la coladera Para rápido Para rápido Le voy a echar tantito caldo de... De la carne De la carne Al vaso Le echo dos tazas De... De caldo Y luego Y luego Se lo volteo encima del... Del chile que se coló Y ya Así Así quedó Así yo lo dejo ya Así Lo muevo Y luego Y luego le echo sal Al chile Y sal al gusto Yo no... Yo no mucha sal como Pero... No dejo que se sazone tantito Lo tapo Y que se sazone Lo vamos a tapar Y ya Le voy a dar una movida Al mole Le voy a agregar Una... Otra taza de agua caliente No me gusta echarle caldo De la carne Mucho Le voy a echar Otra tacita Ahora sí Ya quedó El mole Lo voy a tapar Para que hierva Otro poquito Y ya le echo la carne Y así quedaron los frijoles Se lo voy a voltear Un once Chal top Y Chal top Chal top La suave So spice ¡Suscríbete! Ahora ya le agregué la carne Ahora lo voy a tapar para que hierva Y ya está la receta del mole de frijol cuero Así quedó el mole, ya está ¡Suscríbete!